Aprenderán ustedes, un poco abrumados por los comentarios y las apreciaciones. Ciertamente es un trabajo que lo habíamos iniciado ya hace algún tiempo, y como un trabajo de investigación tiene una serie de, digamos, inconvenientes, pero le diré pues que un trabajo de investigación requiere de una tranquilidad y una serenidad para abordarlo. Y yo hasta no hace mucho tenía un empleo un poco itinerante que me impedía concentrarme, así que hace dos años tuve que dejar aquel empleo para dedicarme a este, que entiendo que es mucho más remunerativo que el otro. Aunque sé que nadie paga por investigar. Qué interesante es escuchar los comentarios. Agradezco las observaciones y las apreciaciones tan favorables del trabajo. Sinceramente se ha abrumado, porque hace días cuando vine vi el trabajo encuadernado, era un trabajo distinto al que yo tenía en Perú, y veía que no estaba bien, que había cosas que no en realidad estaba tan ofuscado, y decía, porque es un trabajo distinto, porque yo mandé de Lima, me vi a internet y lo encuentro encuadernado y me encuentro en trabajo. Es emocionante hablar de Lazo de la Vega, porque, y le quiero agradecer, porque ha sido uno de mis, el libro suyo ha sido uno de mis inspiradores por dedicarme a las Ares. Es emocionante escuchar a Lazo de la Vega hablar de la función pedagógica de la bibliotecaría, de la función educativa, y a Basadre hablar de la función cultural. Así que he encontrado una serie de, efectivamente, también una serie de elementos comunes. Estuve a punto de incorporar fotografías, pero esa era una tarea adicional, de buscar aquellas fotografías que sean inéditos, porque a Basadre se le conoce por fotografía en internet, hay mucha fotografía en Basadre. Pero hasta el último momento, pues, estaba en esa duda. ¿Incorporo o no incorporo fotografía? Incluso les diré, tengo un libro con una dedicatoria de Jorge Basadre, que en verdad para mí es un tesoro, ¿no? Y pensé escanearlo e incorporarlo, pero eso creo que le quitaba, digamos, el mérito académico al trabajo. Sin embargo, en el libro que se debe publicar, o espero, en España, aunque modestamente quiero decirles que en Perú también hay algunas instituciones que han estado siguiéndome los pasos, están interesados, pero una cosa es que ofrezcan, sí, cuando el trabajo todavía está en cierre, y otra cosa es que se concrete. No sé, ya estoy abrumado por algunas preguntas que hemos recibido y tan, ¿qué le digo?, tan determinantes. ¿Qué queda de Basadre? Pero antes de responder a esa pregunta, quiero responder al doctor Ríos. Su monumental obra bibliográfica, las bases documentales, imagínense que aquí hay una modestia, introducción a las bases documentales para el estudio de la República, contiene más de 17.000 referencias, y muchas de esas referencias son documentos de archivo. Y, porque Basadre nos dice, y yo he tomado a pecho lo que dice Basadre, cuidado, el historiador no inventa datos, sino utiliza fuentes, utiliza documentos. Así que he tenido mucho cuidado en inventar cosas, es decir, en suponer, aunque ahí ya me hice una observación de que, es que cuando Basadre estuvo en España, en realidad todavía era en 1935, y en realidad no sabemos en ese momento qué cosas más le podían haber interesado por eso, probablemente el verbo que utilicé, y en realidad es válida su observación, cuando la biblioteca se sufre este incendio, creo que no ha pasado ni un mes, Basadre eleva un informe al presidente de la República, le dice al señor presidente, de tales documentos faltan estos, y son documentos, son manuscritos, doctor Vivas. ¿Y cómo es que este hombre, yo no sé si tenía su catálogo particular, pero él sabía qué cosas se había quemado y qué cosas no se había quemado? ¿Y qué cosas había que complementar? Usted sabe que los documentos de archivo ya no se recuperan, no eran originales, pero en algún lugar sí se han encontrado copias. Lo que quiere decir, doctor Vivas, que sí, Basadre, estaba interesado y ha hecho labor archivística, con las mismas normas de catalogación de los documentos, que entonces utilizaba, porque Basadre aprendió a hacer fichas, aprendió a hacer asientos bibliográficos cuando tenía 17 años, apenas ingresado a la universidad. Y también, doctor Vivas, quería decirle que hay un ensayo de Jorge Basadre, que se llama, y he mencionado en mi exposición, el sentido de las bibliotecas. Allí se aproxima definir la biblioteca, el trabajo bibliotecario como trabajo científico. Y es más, en otro ensayo, en otro ensayo al que me he referido es de 1936, y el otro ensayo de 1946 es Bases para una política bibliotecaria. Ese es un trabajo sumamente sustancioso, parte de una premisa que es básica, que yo creo que es parte, digamos, de un planteamiento científico. El hombre cuando sabe más, actúa mejor, algo así. Quiere decir que está hablando de la información y el conocimiento, cómo puede hacer que el hombre y la persona cambie y mejore. Estamos hablando del conocimiento, el acceso al conocimiento como un mecanismo de cambio del sistema de vida de una persona. Hemos tratado de recuperar en el anexo de este trabajo, únicamente, aquella literatura, aquellos textos que tengan contenido bibliotecológico. Hemos encontrado innumerables cartas, documentos de carácter administrativo que no tienen validez bibliotecológica o no aportan a la bibliotecología. Incluso hemos incluido, por ejemplo, un informe que tiene algún rigor administrativo, un informe que eleva al doctor cuando él fue director de la biblioteca de San Marcos, pero en donde hace una serie de anotaciones sumamente interesantes. Cuando pide el presupuesto no dice que la biblioteca necesita tanto dinero, necesita por qué, o plantea por qué la biblioteca necesita este dinero. Dice que en el año tal, la biblioteca atendía tantos lectores y se movían dentro de la biblioteca tantos libros. Este año y en los últimos años, este ha sido el incremento. Es decir, hace todo un estudio del movimiento de la biblioteca, incluso un estudio de usuarios, con lo que está fundamentando el pedido del presupuesto. Y por ese motivo, hemos incluido también el anexo. ¿Qué queda de Basadre en Perú? A mí me parece que queda mucho. Subias, está ahí latente. Se necesita algún, digamos, algún detonante para que ese sistema de información, de conocimientos que nos dejó Basadre, no solamente fruto de su pensamiento, de su labor intelectual, sino fruto de su experiencia, como ustedes han destacado. Está allí, espero modestamente, que este trabajo contribuya en alguna forma a que surja de nuevo ese ímpetu por conocer y sobre todo por rescatar el trabajo de Jorge Basadre. Me ha dado mucho gusto que no hace mucho la Biblioteca Nacional ha empezado ya a proponer a la comunidad un proyecto de ley de bibliotecas, que justamente es la ley, es la verida que no se cumplió y está considerado en el trabajo de Basadre o uno de los aspectos que no se cumplió. Y así por el estilo, entiendo que incluso el Colegio de Bibliotecólogos, no hace mucho, ha planteado una serie de acciones a favor de las bibliotecas municipales basados en el pensamiento de Jorge Basadre. Así que yo veo con mucha expectativa lo que vendrá después, reitero, si bien no está latente, o perdón, si no se ha convertido en acciones el pensamiento de Basadre, pero está ahí latente y esperamos que en breve se puedan ver los frutos y las ideas, los planteamientos basados, transformados y acciones. No saben cuánto les agradezco y quería, donde estoy estoy emocionado, solamente quería decirles muchas gracias a mis directores, muchas gracias a ustedes, pero en mi lengua materna quiero decirles sulpa huachachuna, sulpa parichachuna, en español quiere decir gracias hermanos y muchas gracias hermanas. Muchas gracias. Muy bien, pues se levanta la sesión y el tribunal se queda a tener en la sesión. Gracias.